Gracias por continuar con UTV Noticias. En el estudio nos acompaña esta tarde Juan Manuel Gastel, un buen rostro, candidato del Partido de Acción Nacional a la Alcaldía de Tijuana. Bienvenido, candidato. Gracias, Vicente. Un gusto saludarlo. Lo hemos visto, me da mucho gusto recibirlo aquí porque lo hemos visto muy activo en la calle. Creo que ha sido uno de los más activos de los candidatos en esta tan cargada y tan poblada elección que estamos viendo. Pero vamos entrando en materia rápidamente para aprovechar el tiempo. Hace un momento veíamos este encuentro que tuvo con los transportistas. Le preguntaba a mis compañeros reporteros, ya sabe cuál es el artículo que está violentando el derecho del que habla usted. Pero me dice que no es cuestión de un artículo. ¿Cuál es el problema que usted ve? Lo expliqué, no salió propiamente, pero la cuestión es constitucional. El derecho de audiencia. Nadie puede ser privado de sus bienes, salvo por mandamiento judicial, en donde se satisficieron todos los requisitos de ser oído y vencido en juicio. ¿Usted cree que los transportistas no tuvieron oportunidad de que se les informara exactamente bien en qué forma les afectaba o afectaba a su patrimonio, dicen ellos, este reglamento? Yo creo que pudo haber hecho falta esa parte y creo que la autoridad está en óptima situación de sentarse a revisar y analizar. Se trata, y es válido decirlo, son los intereses propios de su patrimonio. Pero la autoridad dice que no nos está afectando. Bueno, es lo que dicen ellos, pero los hechos son otros. Hay un decreto ahí que entiendo también que el cuerpo edilicio del actual ayuntamiento está revisando ya. Los mismos regidores, por los mismos medios, lo expresaron. Bueno, no se les tomó en cuenta, tenemos que revisarlo. Y hubo por ahí una manifestación de la totalidad de los regidores en donde expresaban que había que revisarlo. ¿Qué fue lo que hice yo? ¿Qué fue lo que hicieron los candidatos a regidores? Y también eso es muy importante, qué bueno que usted mismo lo va a decir, porque uno dice, va con estos muchachos que andan haciendo relajo y que tienen a espantada a gran parte de la población, porque la gente sabe que va a resultar afectada. ¿No es esta una cuestión populista por ir atender a los transportistas? Esta es una cuestión de esencia como abogado. Como abogado yo no puedo estar a favor de la violentación de las garantías constitucionales de audiencia, de ser oído y vencido en juicio. Cuando una autoridad me va a desposeer de un bien que legítimamente tengo, yo tengo derecho a ser oído y vencido. ¿Y qué fue lo que hicimos hacer con el transporte? Pues para que sepan todos los tijuanenses. De manera indubitable, estamos a favor de la ruta troncal, no la podemos detener. Tijuana, eso y más se merece. Si queremos hacer de Tijuana la mejor ciudad de México, necesitamos contar con movilidad urbana, la mejor, nunca antes vista en Tijuana. Pero también no podemos ir caminando, violentando los derechos de los trabajadores. No se vale, esa parte no. ¿Cómo le va a explicar un chofer a su familia? Decir, ¿sabes qué? Esposa, hijos, ya no va a haber ingresos. ¿Por qué? Porque me quitaron mi permiso, me quitaron el derecho que tenía yo para poder trabajar en un taxi. Eso es lo que estamos en contra. Pero a favor, bien preciso, Vicente, y por cierto te felicito, bien preciso. Es la ruta troncal, una parte medular del desarrollo de Tijuana. Modernizar el transporte, y vamos a ver si acabamos esto rapidito porque sé que tiene otros temas de los cuales quiere hablar también. Modernizar el transporte siempre ha sido un problema porque existe esta presión política de este sector que tiene muchos ingresos, que es muy importante, y que en muchas administraciones ha hecho manifestaciones de este tipo y seguimos padeciéndolo. Es indudable también que hay muchas carencias y que tenemos un servicio de transporte público terrible. ¿No está solapando eso? No, absolutamente. En plática con los mismos transportistas. ¿Cuál es la parte medular de toda problemática, de toda inquietud ciudadana? El bolsillo. Es la economía. Es la economía. Entonces, si tú te sientas a platicar y ves cómo pueden converger en una mejor opción de desarrollo, en donde, correcto, la autoridad, ¿qué tiene que hacer? Esta parte ya no podrá ser, pero te ofrezco para que sigas generando esta otra. La problemática de muchas revoluciones es económica, no es ninguna otra. Entonces, los trabajadores, unos dicen que son buenos, otros dicen que son malos. Yo digo los trabajadores, como principio constitucional, como abogado, no deben de ser violentados en sus derechos. Luego, entonces, hay que respetarles, hay que sentarse a platicar. ¿Qué ofrecemos? Ruta troncal, modernidad, viabilidad, movilidad urbana. Ni un paso atrás, respetando los derechos de los trabajadores. ¿Se va a reunir con los regidores y actores para revisar este proceso, este reglamento? Vamos. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es el principio como abogado, que es por convicción, no por lucha electorera. No dura. Al rato, si estoy echando mentiras, se me va a echar en cara. Yo me diría, mira qué chistosito. No, eso no. Eso no. De Juan Manuel Gastel, un buen rostro. No hay promesas, son acciones concretas. Respeto a la legalidad. Ahora que he andado en campaña, Vicente, les he dicho a los ciudadanos que ofrezco. Uno de esos ofrecimientos es respeto, que la autoridad nos respete. ¿Y cómo nos va a respetar? Respetando la ley. Yo no quiero que la autoridad me salude, me sea amable. No. Yo quiero que la autoridad haga lo que en términos de ley le está obligado a hacer. Partiendo del principio de que la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley expresamente le permite. ¿Y cómo le hace si la gente dice, es que la autoridad una vez que ya está en el poder, no respeta la ley? Ahí andan cargando las instituciones, las dependencias de parientes, de amigos. Y eso es algo que le han señalado mucho a Acción Nacional. No nada más a Acción Nacional, al PRI, al PRD también. Es válido. Y ese reclamo lo he recibido. Lo he recibido en reiteradas ocasiones. Pero también les digo al ciudadano, ¿cómo vas a saber si soy capaz de cumplir? ¿Cómo vas a saber si voy a ser capaz de iluminar la ciudad? De que no haya baches, de que el gobierno sea inteligente y vuelvo a la ruta truncal. Eso es inteligencia. ¿Y cómo vas a saber si yo te ofrezco que no voy a robar? Necesito que me apoyes el día de la elección. Yo sé que la cuestión de la pedera del sufragio. Bueno, necesito ese apoyo para poder saberlo. Otra vez me ha dicho una señora, es que todos los políticos roban. Y le dije, espérame señora, espérame tantito. A ver, ¿usted roba? No. ¿Y yo por qué entonces tengo que robar? No, queremos autoridades clavadas en el trabajo. ¿Cuáles son, en estas dos semanas de campaña que tienen aproximadamente, ¿cuáles han sido las preocupaciones que más le ha expresado a la gente? Esas, esas cuatro. Y luminarias, bacheo, autoridad buena, que me atienda, que me satisfaga, no en situaciones personales, pero sí con otras acciones y que no roben. ¿Usted ve un incremento en la delincuencia en la ciudad? Sí y no, dependiendo de qué parámetro se le quiera ver, dependiendo en qué estatus de la sociedad se quiera ver, desde qué punto de vista. Sí ha habido un incremento, pero también ha habido acciones concretas del gobierno para tratar de detener ese incremento. Entonces, no me gustaría ser irresponsable y decir, sí, se ha subido al tanto por ciento, espérame tantito. Sí hay un incremento, pero he visto acciones claras, tanto del municipio como del Estado, para, a ver, vamos a controlar eso. Y yo es algo que no puedo dejar de reconocerle al actual presidente municipal. En el caso particular de la percepción general, la gente no quiere los partidos, parece que no quiere los partidos. Tampoco quiere a los independientes, porque lo quiere está desencantada después de que le dieron su confianza en más de una ocasión a los partidos. Y hoy parece estar saturado, además, con 13 partidos políticos y los independientes. ¿Cómo convencer? Porque aquí el reto para todos, para todos, porque también incluye a la ciudadanía, a los medios de comunicación, es fomentar la participación. ¿Cómo hacerle? Bueno, yo lo que puedo decir es, yo nunca he visto un partido arriba de un carro. Nunca he visto un partido tomándose un café. Si revisamos los principios de cada partido, sus fundamentos, su razón de existencia, no hay un solo renglón, ahora sí que no hay ni un solo artículo, como decían esta mañana, que hable ir en contra de México, ir en contra de Tijuana. ¿Qué sí he visto? Ciudadanos que integran un partido que no han estado a la altura de nosotros, los ciudadanos de bien. Nosotros, tú, yo, nosotros somos Tijuana, somos gente de bien, somos gente buena. ¿Qué necesitamos? ¿Gente buena en el gobierno? ¿Gente honesta? Nos quedan 30 segundos. ¿Qué le quiere decir a la gente? Todavía nos queda poquito más de un mes, con todas las limitaciones que nos dejan las leyes electorales, pero ¿qué le quiere decir a los tijuaneses en estas dos semanas de arranque? En la medida de lo posible, trataré de estar en tu colonia, trataré de ir a decirte personalmente lo que estoy haciendo, y no ofrezco promesas, sino acciones concretas. ¿Por qué le voy a Juan Manuel Gastelum? Porque es abogado, tiene experiencia, ha trabajado, tiene su familia, su nombre de familia es padre, es hermano, es tío, es abuelo, y pues bueno, creo ser una buena opción. Por eso le voy a ir a Juan Manuel Gastelum. Muy bien, bueno, pues aquí estamos recién, en mi caso en particular, por primera ocasión, sé que habrá más y esperamos buenas noticias. Gracias. Un gusto saludarlo. Igualmente, Vicente. Juan Manuel Gastelum, un buen rostro, candidato del Partido de Acción Nacional a la Alcaldía de Tijuana. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!